Cabalgata 2023, Mosquís, Coahuila. Lo llamé lo bueno, lo malo y lo feo. Este año me tocó ir, desde hace muchos años que no iba a la cabalgata de Mosquís, y mis recuerdos de niña eran algo muy padre, de niña, de joven, de adolescente. Un recuerdo de algo que me llenaba. Yo me acuerdo que la gente de Mosquís se emociona porque va a venir la cabalgata, se prepara con tiempo, buscan caballos. Es todo un acontecimiento para el pueblo. Toda la gente se pone para verlos emocionados, ponen carpas, apartan sus lugares con tiempo porque lo disfrutan, porque eso es algo muy padre. Es una tradición que lleva años y que hace parte de la cultura de Mosquís algo muy enriquecedor. Esta es la parte buena que le puedo titular a este video que quiero compartirles el día de hoy. Me encantó ver mucha gente súper montada, respetando, cuidando, llevando con orden parte de las reglas que creo que se acordaron. Si no mal entiendo, creo que hubo varios requisitos importantes. Estás hablando que el tiempo es súper importante porque estás llevando seres vivos. La preparación para una cabalgata, los que les gustan andar en este tipo de actividades, saben que es desde días antes, prepararse, ver el equipo, trasladarlo, los remolques, estar a tiempo, pues para poder iniciar, así como los organizadores lo tenían contemplado. Tengo entendido que la cabalgata empezaba a 9 de la mañana y el contingente estaba listo a las 9 de la mañana. Por razones que desconozco, la cabalgata no se llevó a cabo en hora y eso hace que se ha cansado porque las personas que previeron, que tuvieron la precaución de darles de comer temprano a sus caballos, agua, esto es algo que afectó, claro, ¿por qué? Pues porque no empezó a tiempo y a su vez, pues la gente que estaba esperando también son más tiempos bajo el sol. Es respeto, hagamos las cosas como se deben de hacer, hagamos las cosas siguiendo las reglas, respetando al pueblo, respetando a la gente y respetando a los cabalgantes que es súper importante. Vi muchos caballos, cosa maravillosa que me encanta y me fascina, los que saben o me conocen un poquito saben que desde hace tiempo los caballos se han vuelto parte de mi vida y mi razón de ser. Por esta parte asistí a Musquis, no para ver la cabalgata, para visitar a mi familia. Pero bueno, aprovechando este día, me fui al río, me la pasé genial, no había gente en el río y de regreso pensando que la cabalgata había terminado, pues me topo con que apenas estaba pasando por la ganadera y ahí empieza, no lo malo, lo feo de la cabalgata. No pude, de verdad, no pude, estuve a punto de bajarme, de pelear, de tratar de hacer algo porque fue una experiencia muy desagradable para mí. Les voy a compartir ahorita unos videos que tomé, le voy a dejar el audio original de esos videos para que lo vean por qué me refiero a lo feo. No se vale, no se vale maltratar, no se vale abusar. Las cabalgatas son una actividad hermosa que se puede llevar a cabo y terminar en forma con el respeto de lo que es. Así como las personas están cansadas, los caballos también, no soy animalista, me encantan los caballos, los monto, los disfruto, siento que una cabalgata es una muy buena experiencia, pero lo que no se vale es abusar. Solo alcancé a grabar algunos abusos porque de verdad no pude, no podía más, no sabía si ir a bajarlos, no sabía si gritar, si llorar, no podía más. Es, vi injusticia, vi dolor, vi, estaba muy, muy fuera de mí con eso que vi, que no sé, no son todos. Por ahí van a ver algunos videos, este, mis respetos para los kikapú, bien montados, llegaron a la cabalga, al final de la cabalgata con sus caballos tranquilos, caminando, son gente que monta, son gente que sabe lo que representa el caballo, ellos vienen a ayudarnos, vienen a ser parte de ayudarnos en nuestro trabajo. Eres el chico de cachucha, no le digas nada, porque vienen tomados, no le digas nada, ese muchacho, ay, güey, no lo estoy viendo, ese muchacho, están abusando de los caballos, eso es lo que no se vale, escuelas, maltrato, no le digas nada, Carlos. Aguas con los caballos de acá. Son las 3 de la tarde, la cabalgata empezó 9, 5. La gente en su carne asada, los caballos amarrados, ensillados, agarrados del freno. De veras que me quiero, no sé, algo me quiere dejar. De regreso los caballos, después de algunas horas montando. No es justo. Gente tomando, gente maltratando, no es justo. Observen los kikapú, no traen espuelas, sus manos están abajo, los caballos están tranquilos, otra cosa. Sí se puede, sí se puede acabar una cabalgata en forma, con caballos, con buena condición y tratándolos bien, sí se puede. Ahorita van a ver un contingente, van tranquilos, este chico de blanco ya no. Creo que el ego, creo que el creer que un caballo repare y que se porte mal nos hace sentir como poderosos, pero pues no. Acá es un contingente preparado, camisas lindos, vean los caballos, no se ven empapados en sudor, no se ven, este, nada. O sea, van, van tranquilos. Se puede, claro. A las nueve, caballos ensillados, ellos comiendo carne, tomando los caballos sin descanso. Esto no se vale. No sé si se alcance a ver, pero allá está un muchacho, el caballo ya no puede más, y ahí lo más fácil es abusar. Lo más fácil es pegarles. ¡Chinca la madre! ¡Esta madre! Verás, no. Chequen la rienda, el caballo ensillado. ¡Ay, cabrón! Descansando, ¿verdad? Pero no, no puede ser, no me gusta esto.